Amigos televidentes de Economía y Finanzas, vamos a tratar esta noche el tema del mercado cambiario ante un anuncio que ha hecho el Banco Central sobre una nueva plataforma para realizar transacciones en el mercado cambiario. Y básicamente esta nueva plataforma electrónica que va dirigida básicamente a dos segmentos importantes. Un segmento que son empresas corporativas, vamos a decir, que hacen transacciones en el mercado cambiario y la hacen de manera muy recurrente. Empresas que por sus características realizan importantes transacciones y esto puede y tiene impacto en el mercado cambiario. Y otro segmento básicamente de agentes que son regulares, agentes cambiarios que son regulares, que tradicionalmente hacen las transacciones que están autorizadas. ¿Y qué busca el Banco Central como esta nueva plataforma que segmenta las transacciones en ese mercado cambiario de forma electrónica? Sencillamente lo que busca es tener un mayor control y evitar así muchas veces situaciones que se presentan en ese mercado que por razones muchas veces no conocidas, hay elementos que tienden a generar volatilidad en el tipo de cambio. Recientemente hemos visto situaciones en las cuales muchos importantes empresarios habían denunciado que cuando iban a hacer transacciones en el mercado cambiario, básicamente en la banca múltiple, muchas veces se le ponía una lista de espera. Y eso en cierta manera para algunos le generaba situaciones un tanto en sus empresas, situaciones de retraso en la producción, porque muchas de las empresas que iban al mercado cambiario necesitaban estos recursos para comprar e importar materia prima. Y entonces ante una situación de una escasez relativa, estos empresarios se le ponía una lista de espera y entonces eso afectaba el desempeño y el desenvolvimiento de sus empresas. Yo creo que con esta medida el Banco Central, como he dicho, trata de establecer un control y ver dónde se generan esos cuellos de botellas que se presentan en el mercado cambiario. En situaciones muchas veces cuando la economía, hay muchas tensiones, cuando por ejemplo se incrementan los precios del petróleo, que la gente comienza a comprar, incluso por anticipado, a comprar dólares como una forma precisamente de resguardarse, porque los precios de este commodity impactan de manera negativa el mercado cambiario, porque las empresas que son importadoras aumentan el valor de las importaciones y como consecuencia entonces eso tiene un impacto en el mercado cambiario porque deprecia el tipo de cambio. El tipo de cambio básicamente se deprecia y entonces eso genera altos costos para aquellos que van al mercado a comprar dólares. De manera que entonces el Banco Central con esta nueva plataforma electrónica y con esta segmentación sencillamente donde los agentes ya corporativos que realizan importantes transacciones en el mercado cambiario tendrán una plataforma exclusiva. Y habrá otra plataforma, otro segmento dentro de esa plataforma, donde se van a realizar las operaciones regulares que tradicionalmente siempre se realizan. Y eso le da al Banco Central mucho mayor capacidad para mantener un control y para saber precisamente qué ocurre en esos momentos en el mercado cambiario, dónde se genera el cuello de botella y qué empresas cuando van al mercado son las que pueden en cierta manera para establecer volatilidad en el tipo de cambio. Y en ese sentido yo creo que es un mecanismo muy certero porque va a permitir precisamente dónde está el problema o dónde se genera el problema. Yo creo que esto, con este paso, hay una mayor transparencia, y se evita en muchos momentos situaciones de tensiones y de quejas por parte del sector empresarial porque se han dado caso y no es algo que ocurre o ha ocurrido una vez, sino en ocasiones recurrentes que importantes empresarios se quejan de que lo ponen en lista de espera porque en ese momento no hay una gran afluencia de dólares y obviamente que le afecta el desempeño de sus empresas. Con este comentario terminamos por esta noche y sigan con el programa de la noche al día. La sensibilidad que es terrible. Bien, queridos amigos, en la noche al día, ya miércoles 5 de junio, en el año 2019, tenemos pues el gratísimo placer y un gran honor en compartir el programa esta noche con un congresista de larga data, el licenciado Dionis Sánchez, senador, de una de las provincias más lindas que tiene el país, la provincia de Pedernales. Y donde usted está aquí a 40 grados quemándose y se mueve a 10 kilómetros y está a 10 grados. Es una cosa espectacular, una cosa tremenda. Parece un pequeño continente. Sí, es increíble. Pedernales tiene una característica sin igual dentro de todo el país. Senador, gracias por compartir con nosotros esta noche. ¿Hay oro allá en Pedernales? La verdad que para nosotros es un grato placer compartir con dos eminencias. Bueno. Sí. ¿Está bien? Realmente hay que podamos iniciar por Pedernales. El placer es más grato todavía. Sí, claro. Pedernales no tenemos oro, por lo menos que se haya descubierto todavía. Pero se presume que pudiéramos tener tierras raras. Eso sí es importante. Que está costando más que el mismo oro. El mismo oro. Lo que tendríamos que ver es si es en cantidad comercial. Pero casi siempre el tema de la bauxita y las tierras raras están muy... Muy vinculados. Muy vinculados. Y sí se parece ser que sí hay tierras raras. Perdóname mi ignorancia. Tradúzcame lo de tierras raras. Pablo puede hablar más que yo. Pero es lo que se utiliza para la cerda de los celulares, para la construcción de computadoras. Eso le costaba un dineral. Sí, sí, sí. Realmente esas pantallas táctiles que nosotros usamos, que se pueden fabricar gracias a la existencia de tierras raras. Las tierras raras son aquellos elementos que se encuentran en la tabla periódica, que son elementos sumamente extraños por su escasa presencia en la naturaleza. Ahora mismo el principal proveedor de tierras raras en el mundo es China. China. Hay algunos países de África, pero como todo lo que sucede en África, no han podido colocarse en el mercado internacional. Pero hoy en día todo lo que es tecnología, esos televisores de pantallas finas, slim, pantallas planas, todo eso se fabrica con tierras raras. Y eso tiene un valor más alto que el del oro. Sí, sí, sí. Bueno, pues quiera Dios, porque yo pienso que Pedernales está ahora mismo visualizada, y quiero seguir hablando de Pedernales, Pedernales, como un espacio para ejercer el turismo en una categoría máxima. Se le coloca como, en cuanto a playa se refiere, la más hermosa que tiene el país. No, no tan solo la más hermosa que tiene el país, sino que está dentro de las 20 playas más lindas del mundo. Y eso, que playa blanca es más hermosa que Bahía de las Águilas. Y está limpia todavía. Totalmente limpia. Por eso es que en Pedernales debemos hacer un desarrollo integral y desde cero, tomando en consideraciones todos los errores que hemos podido cometer en otros polos turísticos que hemos desarrollado para no repetirlo en Pedernales. Hay ejemplos suficientes para no cometer un problema. Sí, claro. Además, nosotros queremos un turismo de alto nivel. Sí. Turismo de boutique. Exacto. Es el que demanda ya, porque Pedernales tiene alrededor del 68% de su territorio es área protegida. Y nosotros entendemos que podemos cohabitar conjuntamente, defender las áreas protegidas, pero también que nosotros los ciudadanos, los habitantes, podamos sacarle un provecho racional a esas áreas protegidas y conservarlas además. Sí, y es lo que manda. Yo planteo el tema turismo partiendo de que si le sumamos los otros elementos que tenemos en Pedernales, pues Pedernales podría despertar como una de las provincias más atractivas del país. Claro, además Pedernales era una... Una aldea. No, una aldea no. ¿Cómo se llama esa cosa de caña? Que hacían... Un batey. Un batey. Eso era Higüey. No, la romana era un batey. Sí. Y Higüey también. De hecho, el nombre le viene de la romana porque era el batey donde se pesaba la caña que se cortaba. Tenía una balanza romana. En el caso de Pedernales, que en territorio, es la sexta, sexta, séptima provincia del país en territorio. En extensión territorial. En extensión territorial. Y la menos poblada, con alrededor de 30 mil habitantes. Sí. También tiene amplias extensiones para la producción agrícola. Ahora, si combinamos la parte turística y un desarrollo de lo que tenga que ver con la producción agrícola, técnicamente, y que el Estado pueda hacer todo el apoyo que se requiere, porque nosotros necesitamos de aguas para irrigar, que es la parte que más nos afecta. O sea, fíjense lo que sería poder producir lo mismo que van a consumir los turistas. En Pedernales yo vi un cultivo que no lo he visto en ninguna otra parte del país. Yo recuerdo una vez que fuimos a hacer un programa del gobierno en la mañana, allá en, una cosa estaba frente al parque, yo no creo que era un club o algo así. Sí, en el parque. Con el espacio cultural. Ahí mismo. En el trayecto, el que se hizo por tierra, después lo hicimos por aire, pero el que hicimos por tierra, yo vi la soya, cultivos de soya, antes de llegar por los lados de Oviedo, cruzarlo por ahí. No, Sorgo. Sorgo. Era Sorgo lo que cultivábamos en Oviedo. Que ya se cultiva muy poco, porque es que Oviedo que tiene unas amplias extensiones de terreno. Ahora mismo estamos cultivando plátano. No le digo estamos, porque también yo lo hago. Y he buscando agua del subsuelo. Sin embargo, a pocos kilómetros se desperdicia grandes cantidades de agua. Esas aguas de Los Patos, de San Rafael. Nosotros decimos que un país se mide su desarrollo en función de la cantidad de agua que se desperdicia. O en función de la cantidad de agua que se aprovecha. Entonces, esa zona que tiene tanta agua y tanta tierra, entonces se desperdicia el agua, por eso tú notas el subdesarrollo que tenemos, el atraso que tenemos. Que faltan presas. Claro, esas tierras que tiene el Valle de Oviedo, que son cantidad de tierra que yo propuse en una ocasión, que pudiéramos nosotros tener sembrado cien mil tareas de tierra, de plátano, que nunca habría escasez. Y pudiéramos estar exportando grandes cantidades de plátano desde ahí, de esa zona que se da un plátano maravilloso. El mejor plátano que se da en este país se da en ese territorio. Pero increíble. Un plátano así, sin más ni menos. Sin reguillo. No. Pero el reguillo es con agua jalada, prácticamente, que lo estamos haciendo, pero no con la cantidad suficiente, porque no tenemos. Y sin embargo, la producción es algo, entonces se pierde. Yo propuse que esa agua del río Los Patos, que yo nunca veo bajar ese caudal por seca que hay, que la que va camino al mar, no la del balneario, porque ese pueblo vive de ese balneario. Muy por el contrario, planteamos acondicionarlo. Yo llevé un grupo de técnicos y ellos vieron el cauce después que sale el agua del balneario y dijeron, mira, esta parte aquí se impermeabiliza, para que no se desperdicie parte, porque en lo que va en el trayecto, se va a su suelo. Exacto. Y entonces la vertimos a un gran depósito y ya el canal está hecho, que lo hizo el doctor Joaquín Balaguer. Y se puede transportar a través del canal. Claro, el canal pasa cerca del río, lo único que pasa es una parte alta. Habría que bombearla. Que no hay que hacer una presa para eso. No, no hay que hacer presa, ni hay que hacer canal, el canal está ahí. Porque viene espontánea, viene natural. El canal está de paraíso, que son como 3 o 4 kilómetros más arriba, que se hizo del canal del río Nisaito, pero no tiene la cantidad de agua suficiente para el aprovechamiento. Entonces el canal, todo el litoral, toda la tierra que hay más abajo, inclusive el agua potable que se consume del municipio de Oviedo, es una planta de tratamiento que se coge del canal y tenemos ese problema. Entonces, si se pudiera resolver el tema de agua, de hecho, yo estoy detrás de unos israelíes, visité a Israel y hoy estuve precisamente en una reunión con una persona que estamos coordinando, unos técnicos de Israel, para nosotros llevarlo a hacer un estudio en toda esa parte y sobre todo la localización de las aguas. Para aprovechamiento. Claro, porque, mira, fíjate que hay una confusión. Pero la gente cree que las tierras buenas son las que permanentemente están mojadas. No. No, son las áridas y que tú le lleves agua racional. Claro. Esa es la que más producen. Por el humus. Los israelíes han dado cátedra. Exactamente. Han dado cátedra. Entonces, si los israelíes lo hicieron, por eso yo digo, ¿por qué la rueda está inventada? Porque si lo hicieron en los desiertos, nosotros no tenemos desiertos. ¿Cómo es que en una isla está faltando? Mira, en una conversación que yo tuve en una ocasión con el presidente Leónel, yo le decía, presidente, ¿por qué los ministros de agricultura aquí siempre se quedan en el aparato productivo que tenemos? A nadie se le ha ocurrido desarrollar otras áreas. ¿Y por qué no hacen estudios de suelo? Por ejemplo, yo cuando decidí sembrar plátano, yo hice un estudio de suelo. Llevé a una de las instituciones aquí. Sí, sí, de los que hacen abono. Y le dije, yo voy a sembrar plátano. Y me dijo, bueno, tu tierra tiene debilidad de fosfato, de fósforo. ¿Y qué debo hacer? Aplícale esto. Y yo he sido exitoso en la siembra de plátano. ¿Y el costo? No, ¿qué costo? Un estudio de suelo te cuesta mil y pico de pesos. No, 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 el insumo. No, claro que no, claro que no. Entonces, yo digo... Porque un saco de abono cuesta mucho dinero. No, pero no, no. El plátano lo responde. ¿Usted sabe cómo está, por ejemplo, la carga de plátano ahora, que son 200 plátanos? He comprado allá en la misma propiedad a 2,400. Esos son 12 pesos por un plátano. Entonces... ¿En la finca? Sí, comprado allá. Que tú no tienes que transportarlo, ni venir a finir con mercado, ni nada. Lo bueno de los fosfatos es que los fosfatos son baratos. Porque es un elemento natural. Exacto. Entonces, yo digo, ¿cómo es que el país no puede organizar el territorio nacional y decirle a los agricultores? Mira, aquí tú vas a sembrar X producto y yo te garantizo el apoyo técnico y el mercado. Así ni tenemos sobreproducción, ni tenemos escasez. Y así se organiza el país. Porque tú es un pedacito de tierra. Pero yo digo que aquí... Cuando iniciamos el programa hoy, surgió un tema, porque estamos hablando de la... Que el presidente ha dicho en el SICA que ya hoy en día sobrepasamos el 40% en cuanto a masa boscosa. Hay que saber que aquí se despedó mucho. Sí, sí. Entonces, surge un elemento en la conversación con mi colega Franco. Pero si aquí hay tanta tierra de vocación agrícola ociosa. Hay países que le exigen. Usted las explota o le ponen una carga fiscal. Claro. Lo importante. Usted no quiere explotarla porque usted no quiere asociarse con nadie. O porque usted no quiere trabajar. Ah, pues usted tiene que pagar un impuesto. O la tiene ahí para pluralidad. Es que no debiera ser nosotros los que estamos produciendo los que deberíamos pagar impuestos por la tierra. Es el que no la está usando. Es el que no la está usando. Así es como debería ser. Ah, entonces es ese el que debe pagar para que sepa que de no usarla es preferible transferirla. Sí. A alguien que la vaya a usar. O asociarse a medias con alguien, hacer algún tipo de negocio, arreglarla también. Correcto, correcto. Porque hay gente que tiene 15 mil tareas, 20 mil tareas. Y tú le dices, mira, yo te las río. No, 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 no. No quieren. No, para nada. No, para nada. Pero el Estado, el Ministerio de Agricultura, debiera hacer eso. Por ejemplo, esa zona de Oviedo, como yo decía, en Pedernales, en la parte alta de Pedernales, que como estaba diciendo Franco al inicio, Pedernales tiene una serie de microclima, donde se da de todo. De todo. Esos productos de ciclo corto, la parte fría, se da en Pedernales. Ajo, repollo, aguacate, todo eso. Hortalizas. Hortalizas. Pero ¿qué pasa? No tenemos apoyo. Yo quiero que me diga un día, yo lo he desafiado, a que un ministro diga, yo me fui al sur para variar, para cambiar lo que ha sido el aparato productivo del país, solamente el norte, el este. No, yo fui para allá a crear. Es que los dominicanos somos muy conservadores. Hay una tendencia aquí casi enfermiza de querer hacer lo mismo. Yo te lo digo porque tú lo sabes que yo hago, yo he hecho estudios sectorizados sobre el tema de la seguridad y todas esas cosas. Y cuando yo le he planteado a gente del gobierno lo que hay que hacer, me dice, ah no, pero lo que tú quieres es hacer una transformación. Y yo, ¿por qué? Pero eso es lo que demanda. Eso es lo que demanda. Ah no, porque eso afecta a sectores. Y yo le digo, oye, no hay, no hay en la historia de la humanidad una ola de progreso sin afectar a sectores. Pero cuando ellos dicen que eso es una transformación, es que uno se da cuenta que la sociedad se ha transformado. Se ha transformado, no, ellos no. Y hemos quedado atrás con ese tipo de cosas. Resagados, resagados. Entonces, es actualizar según las demandas de la sociedad. Las demandas de la sociedad. Porque seguimos haciendo lo mismo de 100 años atrás, no dándonos cuenta que ya no somos ni la misma cantidad, ni tenemos los mismos patrones de cultura. Ya esto, la globalización ha cambiado todo. Entonces, con ella debemos tomar las medidas y los correctivos del lugar. Y ahí es que está en tema. Pero yo he visto, yo he visto en Sudamérica, agricultores, coger con esto y decir, tengo para este mes tantas toneladas de sorgo, y te la colocan con un celular en el mercado internacional. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Mira, una de mis... Tan bien ubicado que estamos, estratégicamente ubicado. Te voy a tocar un tema que puede resultarte espinoso, pero una de mis críticas a las visitas sorpresas que yo he dicho, si tú no le garantizas a la gente el ciclo hasta el final del consumidor de lo que va a producir, tú no haces nada con darle. Así es. Porque yo hice economía agrícola y tuve lo que en el momento parecía una desgracia. Un profesor que llegó a ser viceministro, no, llegó a ser ministro de economía en Perú, Sergio Pascual. Aquel hombre nos torturaba. Esos eran libros, análisis. Hoy en día le agradezco porque lo puedo hacer de economía agrícola. Se lo debo a él. Y él decía, señores, la agricultura no es producir, es llevar hasta el consumidor final, la política agrícola, hasta el consumidor final el bien que se produce. Si tú no garantizas eso, tú no estás haciendo nada. Porque los agricultores terminarán perdiendo la inversión de su trabajo. Porque aquí hay gente que menosprecia el trabajo del campo. Sí. O sea, que una persona en el campo, cuando tú pierdes 500 mil pesos, tú no estás perdiendo 500 mil pesos. Tú estás perdiendo 500 mil pesos de insumos, pero tú estás perdiendo más de 2 millones y medio de hora hombre de trabajo. Claro, claro. Oíste, de hora hombre de trabajo. Esa historia que usted hace, me acuerda que cuando yo estaba niño, mi papá era profesor. Que Dios lo tenga en gloria. Me ponía a leer El Caribe, ese periódico grande. Entonces, ya él lo había leído, ¿verdad? Y me ponía a leerlo en voz alta. En voz alta. Y yo decía, pero ¿y por qué papá me ponía a leer este periódico? Si ya él lo leyó y se queda dormido. Después yo entendí cuál era el objetivo. Cuál era el objetivo. El objetivo de él. Definitivamente. Yo recuerdo que escribí un Twitter. Nosotros producimos unas sandías allá. Que llegamos a pesar sandías que pesaban más de 30 libras. Esa es una de las que no tienen semillas. No, con semillas. Ah, con semillas. De la centinela. Y la llevamos a hacer el brie. Que es dulce, color, sabor. Y tenía un brie por encima del estándar. Del estándar. Del estándar. 13.5. La textura tiene que ver. Y da pena que tuvimos pérdidas porque alguien trajo sandía del Perú aquí a la República Dominicana. En cantidades que cuando tú llamabas a los compradores te decían, si tú me hubieses dicho eso hace 10 días, yo te decía, los camiones van de camino, ponle tú el precio. Pues se vende. Sí, la sandía. No, la sandía quiere unos precios a veces. Lo que pasa es que fluctúa demasiado porque es un producto de ciclo corto y entonces eso lo hace que cambie. Por eso que le digo que debe haber un país organizado. Agrícolamente. Pero, senador, escúchame que le diga. Ah, y yo escribí un Twitter que decía, la labor del agricultor solo se parece al maestro que educa y al médico que cura. Pero aquí no valoramos para nada esa labor que hacen. Ni hay ningún proyecto presidencial que proponga algo que yo no sé, pero lo conocí y lo vi. Lo vi. O sea, no fue que me lo contaron en Costa Rica. La vuelta al campo. Sí. Fue un proyecto, pero un proyecto organizado con soporte del Estado y la gente vendiendo su casa en la ciudad para irse para el campo. Es una tarea que cuando tú la planteas no te la compras muy fácil porque ese es el atractivo de la ciudad. No, y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Esa es la excusa que te dicen, que no, porque eso es a nivel mundial que es así. Bueno, pero hagamos un esfuerzo. Hagamos un intento para tener los cordones de miseria que tenemos en las grandes ciudades. Vamos a invertir en el campo porque estamos viviendo en un área social. En esa tarea que hay disponible, que no se está haciendo nada con ella. Por falta de agua, por falta de un soporte, de un apoyo del Estado. Bueno, usted ha tocado un tema medular que yo he trabajado mucho. Como trabajo el tema del delito, el hacinamiento es un elemento íntimamente vinculado con los niveles de delito de una sociedad. Claro. La ciudad, el Gran Santo Domingo, yo le voy a decir, el Gran Santo Domingo, en más de un 40% está ocupado por territorio en condiciones de hacinamiento. Pero usted sabe de dónde vienen esas gentes, de las provincias de orillas, las provincias fronterizas. En Santiago y en el Gran Santo Domingo, si se hace una estadística, si se hace un levantamiento, vamos a confirmar lo que yo tengo muchos diciendo. Que la mayoría de ese hacinamiento son personas... ¿De dónde usted viene? De que vienen de esas provincias, de orillas, porque no hay oportunidades. Porque tienen como opción o venir para acá... Empezando por Ney. O meterse a la playa a buscar drogas. Yo lo digo y muchos se sienten mal, pero que me demuestren lo contrario. Aquí hay pueblos, municipios, que se han reducido en más de un 50% su tamaño en los últimos 20 años. Pero debo decirle, esos espacios son ocupados por nacionales haitianos, que es otro componente social delicado y que no le estamos prestando atención. Que los críticos, que los críticos y supuestos nacionalistas no quieren hacer el abordaje de eso. Exacto. Porque ese es un tema delicado. Yo particularmente, yo soy muy... Yo nunca meto una opinión sin tratar de indagar las raíces del problema. Porque nosotros nos pasamos la vida entera aquí en República Dominicana atacando las manifestaciones de los problemas. No los elementos que los generan. Así es. Usted me entiende. Y le voy a decir algo. Lo primero que yo ataco... Usted acaba de poner un ejemplo. Con las sandías. Es que el Estado Dominicano es un Estado desarticulado. No hay comunicación entre economía, agricultura, salud, educación. Cada quien anda por su lado. Cada... ¿Por qué? Porque aquí los ministerios están personalizados. Están personalizados. Sí. Una vez me llamó Amarante Baré cuando era ministro de Interior y Policía. Y me enseña los planos. Y le digo, sin prevención no estamos en nada. Exacto. Me dice que eso cuesta mucho. Le digo, la prevención no cuesta nada. La prevención la van... Debe ejercerse a través de salud pública, del sistema educativo, del ministerio de deporte. Industria comercial. Sencillamente lo que hay que diseñar políticas y programas para que ellos lo implementen. ¿Pero por qué? Porque el tema del delito es un problema de salud pública, es un problema económico, es un problema de recreación, es un problema de educación. Nosotros tenemos que empezar a... Falta de oportunidades. Claro. A formar los ciudadanos del futuro. Porque estamos empecinados en crear consumidores sin hacer la construcción de ciudadanía que requiere el país. Sí. Ahora Pedernal queda lejos. Mire, y... Pedernal está cerca, todo depende de cómo se mire. Ah, sí, sí. Porque ahora, si estamos allá, es para acá que queda lejos. Ah, sí. Efectivamente. Pero vale la pena. Yo un día fui paseando a Pedernal con unos españoles. Empezamos a pasear, nos metimos en los patos a almorzar, a comer unos pescaídos y unos tortones. Ah, sí, delicioso, delicioso. Que hace una señora ahí que está frente al balneario. Delicioso. Y de ahí seguimos y llegamos a Pedernal y a pasear. Quedaron maravillados. Porque Pedernal es... Yo tengo temor de que empiecen a hacer explotaciones en otros puntos del país turística sin planificación. Bueno, no hay razones para en Pedernal no estar planificado todo. Porque ya tenemos experiencia, ya tenemos experiencia, está allí todo listo desde cero, lo podemos planificar todo. No es que ya, mira, ya está ahí, es un problema social sacarlo, nada de eso. No hay ningún tipo de rivalización, nada. O sea, es un asunto para que el Estado ahora con este paso ya que se entregó el título definitivo, que es, como ha debido ser siempre, propiedad del Estado Dominicano y que ha de ser el Estado el que pueda iniciar conjuntamente con los inversionistas, no tiene razón para que no esté todo bien orquestado y bien organizado. Dice Subhéroiza que hay que esperar la decisión del Constitucional. Bueno. Dice Subhéroiza, pero van a indemnizar a... Si nos llevamos de eso, los procesos judiciales duran toda la vida. Y ahora hemos creado el Tribunal Constitucional, que muchos creen que es una cuarta instancia. Y el Tribunal Constitucional no para los fallos de la Suprema Corte de Justicia. No lo detiene. Lo puede parar mediante una demanda de suspensión, pero... No, bueno, pero el recurso sometido al Tribunal Constitucional... No para la ejecución. No lo detiene. Y por lo tanto... Hay que andar rápido. Y por lo tanto el Estado tiene que iniciar. Ahora, Dionis, usted quiere que le diga una cosa. Aquí somos muy ligeros al momento de aceptar inversión extranjera. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque aquí le hace... Ah, que vino un inversionista extranjero que quiere. No, no. Pero mire, a mí me hicieron una pregunta los otros días. Si tú fueras el Ministro de Turismo, ¿qué tú hicieras? Con relación a Pedernales. Y bueno, no tengo que ser el Ministro de Turismo, pero yo entiendo que lo primero que yo haría es reunirme con todos los que han invertido, están invirtiendo en Pedernales. Esos pequeños hoteles que hay en Pedernales, yo me reuniera como Estado con ellos. Que son muy simpáticos. Y entonces, viera la realidad de cada uno y le dijera, vamos a ver en qué tú puedes mejorar. Con una asesoría técnica, probablemente con un apoyo, con un financiamiento, con un entrenamiento, pudieran comenzar a dar mucho mejor servicio y ampliarse. Y yo lo hiciera iniciando con ellos, porque ellos son los que se han arriesgado, los que están allá. Porque es que mucha gente entiende que el turismo, que cuándo es que va a llegar el turismo, cuándo van a venir a invertir. Pero vamos a empezar nosotros mismos. Entonces hay una cantidad de gente allá que tiene pequeños hoteles de 20, 25, 30 habitaciones, que yo me sentara con ellos. Lo que tiene es restaurante. Muy típico. Claro. Muy típico. Y muy bueno. Y muy bueno. De aquí, tú sales de aquí, honestamente. Tú sales de la capital y coges la carretera del sur, y ni en San Cristóbal tú encuentras restaurantes de calidad como los que hay en Pedernales. Eso es verdad. Que valga el anuncio, en la cueva hay un restaurante que está a nivel de cualquier ciudad. En la cueva lo ha picado. Sí. Y en el mismo Pedernales hay restaurantes tan buenos como los restaurantes de aquí. Porque lo primero es que te sirven un marisco fresco. Y de calidad. Que sale del mar para el caldero. Y de calidad. Y de calidad. Entonces, con modestia aparte, les repito que sale de aquí y no encuentra la calidad de la comida que tú te comes en Pedernales. Lo bueno es que las aguas están limpias. Totalmente. No, no, eso es totalmente. Y ese color de mar, de esas playas de Pedernales, tú no lo encuentras en ningún otro lugar. Esas tonalidades de azul, incomparables. Y hablando de colores, el PLD advierte. Caramba, ¿y por qué salimos de Pedernales? Una conversación tan amena. Yo tenía una... ¿Tú crees que estaba pensando yo ahora? Bueno, esta semana no, pero la otra semana de arriba, yo puedo coger cualquier día para Pedernales a comer una langosta. Sí, pero yo tengo una amiga que dice que sale con un grupo de personas de aquí, va a Pedernales, come, y viene y le sale más barato que sentarse en un restaurante a comer con el grupo de... Ah, porque ese otro trae, los precios... Yo traje un saco de langosta, un saco de langosta, de esos sacos de arroz, un saco de langosta, dos mil pesos. Sí, es una cosa increíble, pero entonces además cuando usted vaya, usted me deja saber que yo lo acompaño. Ah, perfecto. Ahí si no, porque yo, no a la casa de él, no, a la del diputado. Y yo dije, bueno, me gustaría un poquito de langosta, qué sé yo. Y eso... José es un gran anfitrión, como suele ser la gente de Pedernales, José Díaz, quien de aquí le mando un saludo y un abrazo, es un gran anfitrión. Yo he tenido excelentes amistades de Pedernales, amigas, amigos, gente con una calidad humana y otra cosa. Me llama mucho la atención la calidad de la escolaridad, porque muchos de ellos, sin ser profesionales universitarios, demuestran, bueno, yo te lo digo porque el asistente de un amigo mío, que no fue a la universidad, era una muchacha de Pedernales, y a mí me encantaba, yo tuve algún tipo de negocio con ellos, sentarme con ellas, porque esa persona era tan sistemática, tan organizada, tenía una caligrafía Palmer, todas las notas de ella... Y la pronunciación. La pronunciación, sí, la persona. La pronunciación, una cosa para ser... Bueno, pero de todas formas, no podemos dejar a un lado, porque hablar del senador Lioni Sánchez es hablar de una persona que ha mantenido una coherencia y una fidelidad al doctor Leonel Fernández Reina, que yo creo que nadie ha tenido tanto énfasis en manifestarlo. Bueno, mi buen amigo José Rafael, lo pongo dentro de esa categoría. Y nosotros, de hecho, lo que Daniel plantea, una de las cosas que hablábamos al inicio del programa, es de los hospitales estos de quemados, porque es que se advierte una situación muy ardiente, muy, muy tensa. Y no sé hasta dónde, el país... Escúchame, creo que hay mucha gente en el PLD que ha dado muestras excesivas de inmadurez política. Yo lo que quiero, o lo ubico dentro de ese contexto, sobre la base de que el PLD ha sido precisamente la gran escuela moderna de la política dominicana. Y no en vano, pues, ha podido tener todo un trayecto al frente de la administración pública. Pero, en esta ocasión, pues, parece que se han roto los esquemas. Las cosas están como desbordándose. Mire, cuando me hablaron de los hospitales de quemados, pensé, bueno, como yo he tenido un día tan agitado hoy, a lo mejor pasó algún incendio y no lo he advertido, no me he dado cuenta. Mire, yo creo que debe haber, va a haber acuerdo y deberá haber acuerdo, entendimiento, en la familia peledeísta. Yo tengo muchos meses diciendo, probablemente un año, diciendo, que si el presidente Danilo, el presidente Leonel, no se ponen de acuerdo, y eso provoca que llegue a dirigir los destinos del país un advenedizo, una persona que venga a retroceder, porque, siendo honestos, han hecho una excelente obra de gobierno, los dos. No es lo mismo el país que hace 20 años atrás. No es lo mismo. Y tú lo mides por los niveles de crecimiento que ha tenido la economía durante esos 20 años. Eso es visible, eso es visible. Entonces, si ellos, por no ponerse de acuerdo, sucede lo que ha pasado con otros partidos, y si llegara otro que viene a gobernar en la misma dirección o mejor, bueno, amén. Pero si no es así, entonces ellos lo pagarán muy caro. Porque las generaciones se lo tomarán en cuenta, principalmente a ellos dos. Básicamente, al presidente Danilo, al presidente Leonel Fernández, si no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que ha de imponerse la sensatez y dos personas que han sido tan exitosas, tan exitosos, que han sido tan amigos y que construyeron las victorias, los principales responsables de la victoria del PLD son ellos. Yo creo que ha de ponerse de acuerdo. Una pregunta. Desde mi punto de vista, gran parte de la crisis del sistema de partidos en la República Dominicana, porque hay que reconocer que el sistema de partidos en la República Dominicana está en crisis. Y está en crisis porque los políticos han sido sustituidos por inversionistas. Antes nadie accedía al comité político del PLD, sino era una persona con una trayectoria agotada a través de las instancias institucionales del partido. Bueno, lo que pasa es que el partido se abrió. Y con la apertura viene el crecimiento y con el crecimiento vienen también... Vienen la falta de calidad. Vienen esas cosas. Pero una cosa importante. La diversidad. Yo creo que después que discurre el proceso electoral del 2020, no sé cómo vamos a llegar al proceso electoral del 2020, pero creo que el sistema de partidos quedará con las vestimentas muy raídas después de este proceso electoral del 2020. El PLD debe de irse preparando para construir un nuevo liderazgo, porque parece un déjà vu. Lionel, Daniel, yo soy un amigo de Lionel Fernández. Aquí alguien dijo que yo era enemigo de Lionel Fernández. Lionel Fernández y yo fui un compañero de facultad y cuando nos juntamos y mucha gente se asombró. Y te voy a hacer esa aclaración de que él fue presidente la primera vez yo no estaba aquí en el país, yo estaba en Europa, las otras dos veces y yo trabajé en campaña para él. Y yo nunca estuve en un puesto público, porque yo no creo que tú ayudarte a involucrarte con un proyecto político sea tras un puesto público, y con una canogía, una dádiva. Claro. Y mucha gente me ha dicho, ah, pero tiene mucha afinidad contigo. Yo es que yo nunca lo he molestado. Y yo sé que yo he pasado vergüenza estando con Lionel Fernández. La última vez fue en una funeraria de una señora que no nos quería dejar conversar, asediándolo, pidiéndole cosas como si él fue el presidente de la República. Sí, sí, sí. Y una señora del sector perfumado de este país que llegan a la ridiculez. Pero lo que te quiero decir está, en que yo creo que ya tanto Danilo como Lionel Fernández esta es su última oportunidad. Porque no podemos continuar en ese déjà vu, Danilo, Lionel, Daniel. De hecho, este proceso del 2020, yo pensé que el PLD lo iba a recibir con un salto de motorizar nuevas imágenes, nuevas figuras. Lo que pasa es que en este país nosotros debemos institucionalizar y durar 40, 50 años sin tocar que un presidente dure un periodo, que tenga la oportunidad, según fue su primer mandato, a presentarse nuevamente, y que gane o pierde, se fue para su casa y entonces usted servirá de asesor, usted servirá para comenzar a bacharla, usted servirá para atrás con sus nietos, pero tenemos que institucionalizar eso. Sí, definitivamente. Porque... ¿Estás de acuerdo con una sola relación? Sí, una sola relación. Igual que yo. Una sola, el sistema norteamericano. Pero eso es así y yo estoy de acuerdo con eso. Porque además, cuando un... Eso es inconstitucional. ¿Eso es inconstitucional? Sí. Pues entonces lo que es constitucional es la relación perenne. Todo el tiempo. No, no, no. Eso es límite al ejercicio del poder. Eso lo podemos discutir. Senador, que la ciudadanía es la que tiene que decir. No, eso es límite al ejercicio del poder. Ahora bien, lo que tenemos es que arreglar y darle fortaleza al sistema electoral. No, eso es límite al ejercicio del poder. Así. Entonces, cuando un expresidente puede... Tiene la amenaza de que puede volver, porque pesa mucho un expresidente en cualquier país de lo nuestro. Claro. Siempre le van a sacar, le van a tirdar, le van a pasar todo por lo que ha pasado a Lionel. Yo estoy seguro que si Lionel no tuviera las posibilidades de volver, todo cuanto se ha inventado de él, no se hubiese inventado. ¿Ustedes han escuchado alguna vez perseguir a algún expresidente de Estados Unidos? Que la administración que entró ahora mismo le entra inmediatamente a Barack Obama o a George Bush o a Bill Clinton. Son figuras respetables. Allá lo han procesado siendo presidente. Sí, siendo presidente, sí. Pero después, después no andan persiguiéndolo. ¿Por qué? Porque ya no son amenazas para el que está aspirando. Porque normalmente solo sabe el que está aspirando. Exacto. Entonces, yo creo que nosotros debemos construir, fortalecer. Yo recuerdo que cuando España celebró el 40 aniversario de su constitución, que fue en el 78, en el 2018, celebró los 40 aniversarios de su constitución, yo dije que qué bueno y que nosotros aspiramos a que algún día podamos también nosotros celebrar que duremos... Una constitución intocable. ¡Claro! Porque la regla del juego no la podemos estar cambiando cada momento. Claro. ¿Por qué un niño... Y menos por intereses... ¿Por qué un ciudadano de 17 años no vota? Se supone que no tiene discernimiento todavía. Ah, se supone. Eso sería inconstitucional. Entonces, eso se llama el límite del ejercicio del poder. Que un presidente no pueda reelegirse una vez más. Porque entonces, usted sabe el uso que se le dan a los recursos, a demás y todo ese tipo de cosas. No tenemos tampoco la madurez histórica e institucional para eso. Eso dijo Danilo una vez. Yo escuché al presidente Danilo decir, si en ocho años no completo una gestión de gobierno, ¿para qué más? Lo he escuchado, por ahí anda. Bueno, yo particularmente, los amigos míos que pertenecen, o mis ex amigos que pertenecen al sector del Danilo Medina, yo dije que Danilo Medina ya en el segundo año de este mandato lucía desgastado. Pero usted se imagina lo que sucedería si el presidente Danilo sigue corrido. No, es un trauma. No habrá espacio, como siempre se le da a un presidente, vamos a ver cómo viene, y en eso se relanzan, y en eso alguna gente están pendientes, a quién nombraron aquí, a quién nombraron allí. O sea, los tercer mandato, dicho por ellos dos también, los tercer mandato consecutivo, tienen esa fatalidad. Y presidentes que fueron buenos en el primer mandato, y que fueron buenos en el segundo, en el tercer mandato, fueron hasta encarcelados. ¿Usted considera también que Leónel Fernández ya no debería volver? Bueno, lo que pasa es que con el presidente, es una excelente pregunta, con el presidente Leónel, cuando en el 2008 Leónel se religió y todo eso, entonces ahí fue donde debió realmente quedarse como estaba la constitución. Ponerle ocho años más, ponerle ciertas condiciones, pero después que Leónel salió, si yo estoy apoyando al presidente Leónel, es básicamente por la cantidad de injusticias que se han cometido con él después de él. Que era lo que decía, si quizás cuando él sale del gobierno, no hubiese estado acto para volver, no se cometen ninguno de esos hechos. Entonces yo particularmente creo, que Leónel debe tener la oportunidad, y así lo creo, de volver a gobernar, que se vea la realidad del presidente Leónel, que es un hombre honesto. Cada vez que yo veo esos inventos, como ese sicario de la palabra, que lo que hace es que demuestra que no son las encuestas lo que están diciendo que Leónel está arriba, no, es ese tipo de acciones que le demuestran a la sociedad. Dicen en el Cibao, yo no soy allá para pedirle a la dependencia, dicen que el único algo que le tiran piedras es el que tiene fruto. Eso es lo más fehaciente de que Leónel es el que está puntero en todas las encuestas. Entonces yo entiendo, sí, yo estoy apoyando al presidente Leónel, yo estoy apoyando por muchas razones, por muchas condiciones. No tengo nada en contra del presidente Danilo, muy por el contrario, valoro, defiendo, la gestión de gobierno excelente, pero de corazón, excelente, que ha hecho el presidente Danilo Medina. Pero usted no quiere otro mandato. No, yo lo que no quiero es otra reforma constitucional. Mi problema está con la reforma constitucional. Mi problema está con la reforma constitucional. Yo aspiro a que nosotros, para poder nosotros ir definiendo todas las reglas de juego, tenemos que por lo menos la principal no tocarla. Que cada cuatro años nosotros vayamos a modificar. Yo quiero saber a los que hablan de la posible reforma constitucional, cuál es el planteamiento que harán para que ahora sea el sistema. ¿Cómo será el sistema? Ya lo tuvimos por cuatro años, lo tenemos por ocho. ¿Qué van a plantear ahora? Reelección perenne, reelección permanente, como dice usted, reelección por siempre. Ese es el sistema que queremos. Yo quiero saber que los que están promoviendo la reelección me digan qué van a plantearle a la nación. No, es que nos equivocamos. Es que lo que planteamos que eran ocho, una reelección más y no más, nos equivocamos. Y entendemos que otra reelección hubo otra reelección y otra más. O sea, yo quiero saber cuál es el método que van a plantear. No, yo ahora recibo algo en que cabilar porque habría que ver si los niños y los adolescentes pues también debería concederse a la facultad de que elijan los presidentes. Lo que pasa que eso es precisamente las reglas que se establecen y que son respetadas en la sociedad. Para ser diputados necesitan 25 años. ¿Y cuál es la diferencia con que sea uno de 24 o 23? O de 10 o de 5. No, no, tanto así no. Pero bueno, lo que pasa es que usted me está poniendo un ejemplo y yo le estoy diciendo que eso son de las reglas que se establecen y que debemos respetarlos. Yo creo, yo creo que es una pregunta a Dionis Sánchez y es una pregunta comprometedora. Pero ya yo veo que el hombre está preparado. Sí, sí, él tiene un sistema muy swing. No en vano. Senado, ¿cuántos periodos tú tienes? Yo he estado en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana los últimos 5 periodos. He estado 2 como diputado de las cuales gané una y perdí una y he ganado 3 veces como senador. Como senador, o sea que tú tienes 3 periodos ya como senador. Como senador 3 periodos y uno como diputado. Dentro de yo uno de 6 años. voy para 18 años. O sea que hay experiencias. Sigo siendo el más joven de los candidatos que están ahora mismo en Pedernales terciando. Debido a la tensión que hay dentro del Partido de la Liberación Dominicana, todo el mundo sabe que la próxima la próxima coyuntura electoral está precedida por una situación que va a definir el escenario y es la reelección la posibilidad de que se pueda querer imponer la reelección reformar la constitución si en el PLD se produce una fisura que una situación en que el doctor Leonel Fernández yo sé que no va a ir a primarias a enfrentarse con Danilo Medina si se aprobara la reelección en el Congreso. Usted sabe que en el hemisilo que usted representa la reelección cuenta con votos favorables de las dos terceras partes, la mayoría calificada. La dificultad está en la Cámara de Diputados. Yo he conversado con dirigentes del sector de Danilo Medina de la Cámara de Diputados aquí estuvo el pido con nosotros y ellos pues albergan y proyectan que en función de las debilidades que tienen los diputados del PRM que dice que muchos de esos diputados son prestados fueron prestados al PRM por otras organizaciones políticas y que en la selección de dirigentes del PRM ninguno de ellos fue electo como dirigente del PRM lo cual induce a pensar que tampoco van a ser electos para las primarias del PRM para candidatearse pues encuentran de acuerdo a lo que expuso el pido Bay que esa debilidad favorece al sector de Danilo Medina para atraerse a esos diputados del PRM ¿de qué forma atraerlo? Bueno las formas son infinitas no, 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 no pero que aquí lo que corresponde beneficios económicos lo que corresponde es preguntarle de qué forma porque eso tiene un nombre eso tiene un nombre y eso si es así si es así está sinónimo es sinónimo de corrupción entonces dado el caso de que se produjera la situación porque yo entiendo que más que Danilo Medina que a veces reelegir su círculo está más empecinado porque muchos de ellos lo que son inversionistas de la política no son militantes de trayectoria entonces eso indiscutiblemente de darse de esa manera de la manera más oscura posible y aprobarse la reelección yo estoy seguro que el doctor Leonel Fernández se abstendría de participar en una primaria porque antes de hacer las primarias hay que aprobar la reelección mire el fantasma de la reelección en este país vive desde Santana con el artículo 210 de la constitución pero usted no me ha dejado terminar la pregunta lo que pasa es que veo que falta poco tiempo no 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 está bien déjame concluirte Dios si se producir y si se llega a producir una ruptura dentro del PLD tú estarías dispuesto a apoyar a Leonel Fernández en una fuerza extra partido como candidato a la presidencia bien le decía que el fantasma de la reelección en este país data de del siglo 1844 la diferencia ha estado en los presidentes que se han dejado llevar por eso que usted dice que es el equipo que quiere elegirse el entorno el entorno más que el presidente no y por qué no mencionar aquí que al presidente Leonel jovencito con un excelente gobierno del 96 al 2000 cierto el presidente el expresidente Balaguer le mandó a ofertar con amable Aristi Castro que está lleno de vida pero además todos recordamos aquella frase a Leonel que se apriete los pantalones y vamos a reformar la constitución para que él se reelija respuesta de Leonel hasta Fujimori se lo recomendó respuesta sí pero mira donde fue a Fujimori respuesta de Leonel que no si lo hubiese aceptado probablemente Leonel hoy estuviera en el zafacón de la historia 2008 excusa me ganaba ganaba pero el hecho no es ganar no 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 la trascendencia el hecho no es ganar en el 2012 porque Leonel se reeligió en el 2008 porque Hipólito reformó la constitución y le abrió y le hizo una camisa a otro no le sirvió a él y entonces Leonel le encontró así ya si tú le encuentras así es diferente pero en el 2012 26 senadores los mismos que estamos ahí los mismos que hoy le están planteando al presidente al presidente Danilo los mismos senadores que estamos ahí se le llevó una comunicación para que él modificara la constitución y se hizo un acto con dos millones de firmas apoyándolo para que él se reeligiera ¿cuál fue la expresión de Leonel? que no los rechazó este apoyo será para apoyar este respaldo será para apoyar al que resulte ganador el candidato del PLD que resulte ganador entonces por eso mi admiración mi respeto por la coherencia al presidente Leonel por respeto a la constitución si Leonel sale diciendo que él respeta a la constitución y que defiende la constitución el pueblo tiene que creerle porque lo ha hecho en los momentos que le ha tocado a él la pregunta que usted me hace Leonel no se va del PLD nosotros no nos vamos del PLD ¿y qué van a hacer ustedes? Leonel en defensa de la constitución en defensa de la constitución no hay forma de reformar una vez más ni Trujillo reformó dos veces consecutivas la constitución del país pero si se dieran esas malas artes no se van a dar porque es que hay un muro de contención no se van a dar hoy hay 103 legisladores 103 asambleístas se podrá aprobar en el Senado se podrá aprobar en la Cámara de Diputados pero a la hora de ir a la Asamblea no hay forma no hay forma ni manera la ley de convocatoria se podría aprobar se pudiera mayoría simple se pudiera no hay forma de que eso se concretice en la Asamblea entonces entonces porque todos los presidentes que lo han intentado lo han logrado pero Leonel ha ganado dos veces de abajo porque también es otra cosa que tenemos que ver Leonel ha ganado dos veces de abajo Leonel ganó la primera vez enfrentado a un monstruo llamado José Francisco Peña Gómez que le nominaban el líder de masa así mismo y la otra vez cuando le ganó un presidente en reelección en el 2004 le ganó a un presidente en reelección de las tres veces que Leonel ha sido presidente dos de ellas han sido desde abajo porque Leonel ha sido coherente y ha sido respetuoso de las reglas y de la constitución yo me puedo mudar un momentito para poder darle y decirle Dionis así claro ah que bien no pero así es mi nombre yo no uso ningún seudónimo ni el título ni la senadoría nada porque yo no sé aquí en la capital porque a mí por ejemplo en la Vega me dicen de una manera pero cuando está en la capital ah bueno porque no sé si aquí te dicen de una manera Dionis Sánchez en todas partes Dionis hay un tema que compete más que todo a los senadores y creo que es importante que nuestra teleaudiencia conozca tu parecer y es el del voto de arrastre y la resolución de la Junta Central Electoral tú que ha ostentado y que ostentas la condición de senador que entiendo que es donde más se define lo que es el efecto del voto de arrastre pero ¿cuál es la opinión? no pero mi posición está muy clara discutida en el en el congreso y enfrentado a mis colegas de mi propio partido quien pone en evidencia la incongruencia de la ley 33 15-19 es Dionis Sánchez la de reforma electoral es Dionis Sánchez que dice los cuatro niveles de elecciones que habla en el artículo 92 que antes eran solamente tres niveles de elecciones en la ley vieja era el nivel presidencial para presidente y vice no congresual no provincial así se llamaba ese nivel para los senadores y diputados y así mismo lo decía y municipal y ahora agarran ahora agarran ese provincial y lo dividen en dos niveles y establecen un nivel para senador y un nivel para diputados y el artículo 130 que habla de las alianzas y dice que tú puedes hacer alianza en un nivel sin fraccionar ese nivel lo que quiere decir que tú puedes hacer alianza con el senador y no con el diputado entonces nosotros decimos que la ley es ambigua pero además yo no voté por la ley porque nosotros en el senado en varias ocasiones habíamos aprobado un proyecto de Tommy Galán para eliminar el voto de arrastre el artículo 208 de la constitución habla del voto directo que muchos están confundidos la constitución anterior al 2010 no mencionaba voto directo es en la constitución de 2010 que se le agrega el voto directo antes la constitución decía el voto es secreto personal y universal algo así ahora se le agregó el voto es directo ¿qué quiere decir directo? que no lo puede marcar a usted y que me valga a mí pero además el ciudadano debe tener el derecho de votar por por que no le valga a usted a pesar del mismo partido hay que no lo interpretan de otra manera no pero esa interpretación esa interpretación tienen que buscar la constitución anterior para que vean para ver si es válida para que vean si es válida directo no es lo mismo que personal no porque es que dice personal y personal es la interpretación que le están dando a directo no no es diferente y no es lo mismo personal es que es la persona quien tiene que que ir a votar sin transferir el acto del voto porque no entonces la constitución anterior al 2010 decía que era personal le agregamos la parte de directo precisamente para eso voto directo es la intención de señalar a la persona a quien por quien estoy votando lo que pasa es que hay una confusión con una sentencia del tribunal constitucional la 31 13 31 del 2013 que alguien sometió que se pudiera votar por un presidente una cosa insólita por un por un candidato presidencial de un partido y un vicepresidencial de otro y eso están en el mismo nivel si tú tienes cinco minutos más no yo no ustedes yo no no eso aquí no hay problema yo entiendo que el director no tiene no no yo no yo no tengo problema que podamos pues naturalmente aprovechar tu presencia que si nos hubiesen dicho desde un principio a la hora que llegaste yo llegué a las ocho pues hubiésemos estado ya conversando contigo todo el programa pero realmente porque regularmente la entrevista es para la segunda parte del programa el que me invitó yo le aclaré bien eso a Danilo pero bien lo importante es que estás aquí yo hay vamos a decir este un un certamen electoral que se avecina si y dentro de ello yo tengo dos inquietudes una como dice Daniel es un poquito caliente y la otra para que la teleaudiencia dígame la suave que ocupamos el tiempo en ella y no viene la caliente tiene ya definido el panorama en pedernales de las personas con quien tú vas a competir dentro del mismo partido y fuera del partido miren las competencias en los pueblos son muy atípicas muy cada pueblo tiene su propia idealidad nosotros normalmente antes de iniciar un proceso hacemos una encuesta creo que es el único político de la provincia de pedernales si yo tengo la tuya hay dos versiones que hace encuestas una de leonel y otra de Danilo y antes de tomar la decisión y la hice en noviembre esa primera encuesta luego me entregaron una en enero y vi una muy reciente vi dos muy reciente una que me la facilitó un amigo de otro partido y otra que me la facilitó también una persona muy cercana en todas las encuestas nosotros estamos encabezando por la milla hubo un amigo que me entregó mira tú no tienes competencia ni adentro ni afuera esa fue la expresión que me dio y no era del partido el amigo que me entregó esa tú no tienes competencia ni adentro ni afuera pero claro con el legítimo derecho allá hay unos compañeros aspirando dentro de dentro del PLD de la corriente danilista hay de la corriente danilista y de que no son de la corriente y de la corriente danilista también y también hay compañeros muy buenos o sea que en las primarias vas a tener vamos a decir competidores si y que bueno que me hablas de las primarias porque aparte de la pregunta caliente que tú me quieras hacer es bueno aclarar que el tema de la reserva no nace en el sector en el equipo de Leonel si el tema de la reserva nace en el bloque de senadores del partido de la liberación dominicana el 20% son los senadores inclusive debo admitir que cuando se habló del 20% yo dije pero que son simplemente 6 senadores porque 2 por 3 2 por 3 el 20% de 30 6 me dijeron no digo bueno pero es que por nivel y me buscaron no me buscaron la ley y me dijeron donde dice por nivel me ganaron donde dice por nivel no dice por nivel o sea que pueden coger el 20% para el senado completo el total pueden coger los diputados pueden coger los senadores los alcaldes y todavía te está quedando corto con lo que es el 20% de 4 mil candidaturas son 800 el 20% entonces se hace una comisión en la que me estaban proponiendo a mi para que formara parte de ella yo le dije que no porque yo he peleado mucho con mis colegas diciendo que cuando hicieron la ley no tomaron en cuenta esos detalles y que no pensaron ni siquiera en las candidaturas de ellos ni mucho menos se lo he dicho y entonces me están proponiendo a mi para que yo forme parte de esa candidatura y yo le dije que no le solicitaron cita al presidente de la república y al presidente del partido y se llegaron a reunir con el secretario general del partido con Reynaldo planteándole la reserva uno de los integrantes de la comisión entonces fue y lo habló en el equipo de Leonel sobre todo en lo que es la comisión electoral y es la comisión estos miembros de la comisión electoral pertenecientes a Leonel que llevan el tema a la comisión electoral y ahí surge la propuesta pero fue en el senado de la república en el bloque de senadores del PLD donde se da origen a esa propuesta y yo de forma muy responsable lo estoy diciendo y que salgan a desmentirme porque a mi me estaban proponiendo inclusive para esa comisión yo dije que no que a mi no me incluyan en esa comisión una comisión electoral no comisión para ir a hablar con los líderes del partido para que se reserven las candidaturas lo que estoy aclarando aquí hoy ahora en este momento es la negociación que esa iniciativa no surge del equipo de Leonel surge en el senado por senadores de diferentes corrientes de las dos corrientes internas sobre todo mayoritariamente el compañero Anilio Medina porque la mayoría pero es que lo que se ha proyectado hacia afuera es que el equipo de Leonel le llevó a Danilo pero yo lo estoy corrigiendo y estoy diciendo como surge como surge ahora usted me puede hacer la otra pregunta bien lo del tema de la religión a nivel como hablamos los cuatro niveles verdad a nivel presidencial ya ha fijado oposición y Daniel por igual de los americanistas y europeístas que dos periodos y ya y que al ejercicio del poder hay que poner un límite está bien yo lo que digo es que eso es un derecho constitucional elegir y ser elegido no eso no es verdad pero de toda forma está bien yo digo que al pueblo usted no lo puede esa es mi posición el pueblo usted no lo puede limitar es el derecho a elegir pero bien ese es en el nivel presidencial porque tú entiendes Dionis que en los otros niveles eso no se debe de aplicar ah pero esa es la caliente que usted me dice si si esa fuera la regla del juego que la sociedad determinara y quisiera yo la aceptara sin problema ahora esa no es la esa no es la regla del juego que está no es lo mismo porque yo le puedo decir a usted un ejemplo yo he competido siendo senador con candidatos que han tenido tres veces los recursos de lo que yo he dispuesto pero yo no administro recursos el poder ejecutivo el que está en el poder ejecutivo tiene todo el aparato productivo del estado ok y lo que se quiere salvaguardar con eso es evitar que esté a disposición de candidaturas por siempre es la gran diferencia no es lo mismo no es lo mismo un diputado que está haciendo carrera que en Estados Unidos que es la democracia más fuerte más modélica modélica y que históricamente se ha mantenido un legislador dura 30 40 una cantidad de años porque hace carrera y que bueno verdad porque claro claro sin embargo usted sabe que ningún presidente puede ni pensar con cualquier porcentaje salió Clinton uno de los presidentes más populares cuando salió y Barack Obama también y a ellos se le ocurrió a ellos pensar ir por un tercer mandato para nada entonces son totalmente diferentes pero aún así si esa fuera la regla tú la aceitarías claro bueno pero ahí es donde precisamente uno le anda buscando el contenido la razón porque vamos a decir uno de los mecanismos de o argumentos para tratar el tema de una reforma constitucional que de prohibir reelección es precisamente de que entonces porque los congresistas entonces se reelegen constantemente y entonces bueno es un argumento y porque además no administran no tienen no tienen esa administración de los de los de los de las cosas que me controla el ejecutivo que me preocupa mucho es que aquí se aprobó la figura del referéndum y nunca se ha implementado yo viendo el modelo suizo yo estuve el día pasado en una conferencia oye pero no me lleve tan rápido de aquí a suiza que quien gobierne es el pueblo porque cada decisión nadie quiere ser presidente no cada decisión eso es cada un año cada decisión tiene que ser ratificada son siete y es colegiado y cada un año le toca a uno diferente pero lo más interesante es que en suiza cualquier ley puede ser sujeta a referéndum cualquier ley aprobada y hay leyes calificadas que tienen que tener mayoría de cantones y mayoría de población y hay otras que solamente tienen que tener mayoría de población si vienen siendo como las mayorías especiales que se requieren y otras más sencillas en suiza hay anualmente siete y ocho referéndum si un promedio de ocho más o menos un promedio de ocho aquí en República Dominicana aprobamos el referéndum pero el referéndum es para nada yo soy de los que digo que después de estas elecciones hay que sentarse porque aquí hay que hacer otra reforma constitucional que le dé corporidad y musculatura a la participación del ciudadano en el proceso de toma de decisiones la democracia participativa incluso ojo ojo hasta para elegir las altas cortes porque no es posible que el ciudadano sea un sujeto instrumental de la clase política y el ciudadano no tenga una representación real tú dices bueno pero nosotros los legisladores sí pero nosotros los legisladores son a través de partidos nosotros creemos que la academia por ejemplo es penoso que aquí la academia no está representada en la selección de los miembros de las altas cortes aquí hay ¿cuántas escuelas de derechos tenemos? hay como 40 universidades sí pero aquí hay escuelas de derechos que han producido han generado intelectuales del derecho y tú lo sabes si nosotros vamos a meter una nueva reforma en su momento deben ponerse varias condiciones y los contrapesos eso es otra cosa ahí voy deben ponerse varias condiciones antes de yo diría aquí debe ponerse que si tú reformas la constitución tú no puedes reformarla para beneficio para que te beneficie a ti número uno o sea si bien decíamos ahorita que el pueblo es el que manda que se beneficie a una sola persona no no que el pueblo es el que manda entonces si se modificó en mi periodo yo no puedo optar ok por esa opción en caso del tema de por esa facilidad exacto que para modificarla sea le ponemos algunos artículos que para ser modificados se necesite la tres cuarta parte eso es el 75% no la dos tercera no la dos tercera parte ciertos artículos ciertos temas que deben tener ese por ejemplo de la relación o no ese artículo debe tener el 75% una sociedad vio que eso es lo mejor que hay no no lo mejor desde el final del mundo como dice la gente y que el presidente actual no se pueda beneficiar por eso y un referéndum previo a eso antes del congreso abocarse un referéndum entonces revisemos la forma de elección de las altas cortes exacto ese es otro tema porque la forma como se ha puesto sigue estando en control de quien sea el presidente de la república así mismo no me estoy refiriendo al presidente Danilo porque él no tiene la culpa de eso no no es la estructura la forma es la forma a veces yo digo pero la forma anterior era más democrática porque era el congreso un conglomerado lo que pasa que últimamente hemos tenido un congreso controlado por un solo partido y casi no vislumbramos la diversidad pero era más democrático pero debemos buscar algún mecanismo porque sobre todo el tribunal constitucional tiene unos poderes extraordinarios yo acabo de hacer una tesis y el defensor del pueblo también pero no lo ejerce bueno eso es lo que debe desaparecer el defensor del pueblo es una carga que no tiene sentido yo acabo de hacer una tesis precisamente cuestionando las interferencias del tribunal constitucional en el congreso en las funciones legislativas o sea cuando en principio cuando se crea el tribunal constitucional no se crea con el propósito de que el tribunal constitucional legisle positivamente que esté modificando leyes como lo ha estado haciendo claro pero es una corriente y de que parar durante un tiempo la ley es inconstitucional pero se puede seguir ejecutando hasta un tiempo eso yo son las cosas más absurdas que yo pero sobre todo modificarla porque entonces el paralelismo de la forma choca con lo que es el paralelismo de la forma si yo fui que la hice como es posible que entonces usted tenga la capacidad simplemente de modificarla inconstitucional o no eso es todo exactamente yo hasta me inscribiría con las sentencias exhortativas que le dan al congreso un tiempo para que modifique o para que revise esa ley o para que ajuste como es exacto como es el caso de cuando el presidente del poder ejecutivo no está de acuerdo con un proyecto que tiene la capacidad de observarla pero aún así el congreso tiene la capacidad de con una mayoría especial imponerle pero al tribunal constitucional no hay forma no el tribunal constitucional se equivoca se equivoca y eso es sagrado y ahí tenemos que es vinculante a todos los poderes entonces ese poder extraordinario que le hemos dado al tribunal constitucional va a chocar con los poderes políticos en algún momento determinado lamentablemente tremendo banquete señores y de fuente de directo para que los dominicanos vean que hay legisladores de mucha calidad porque dicen que son riferos que son dueños de la mayoría del congreso que está ahí tiene mucha calidad mucha calidad en el senado y los diputados también pero hay mucha gente ahí bueno lo que pasa es que a veces sobresale más eso que la calidad lo malo se propaga más fácil eso es indiscutible yo particularmente impresionado te lo digo en cámara para los televidentes te advierto es un pensamiento de mucha avanzada gracias y yo pienso que sí que realmente eso pero me gustaría que tú me dijera que ponga algunas caritas nuevas o algo así porque como que no estoy advirtiendo que haya frescura ya lo escuchó una cara nueva como hizo Balaguer en el 90 digo en el 80 pero hay muchas caras nuevas no yo no estoy viendo ninguna cara nueva yo tuve una esposa española que ella era canaria y tenía una expresión muy peculiar y como decía hay gente que no te visten bueno pero bueno pero independientemente de eso independientemente de yo digo caras frescas que eso fue lo que impactó el el lanzamiento de Balaguer en el año 86 pero hay muchas caras nuevas hay muchas caras la de Omar nada más no 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 la de Omar nada más no no y ahí hay asunto de sangre pero usted no vio la actividad del 5 de mayo todo era cara nueva nosotros los viejitos estábamos estábamos relegados todo era cara nueva yo fui a la tina tacha también sí no yo no vio a la tina tacha la mayoría no vio a la tina tacha no le digo yo que el salón se quedó vacío tan pronto Leonel habló todo el mundo se fue porque nosotros duramos 4 o 5 horas en ese sol candente un muchachito a disfrutar ah bueno bueno eso es parte pues y naturalmente Dionis nuestra sincera aspiración a que realmente el PLD pueda seguir siendo modelo de ejercicio político en este país porque ahora lo que habíamos estado teniendo anteriormente es mucho que desear una pregunta Dios tú eres miembro del comité político central todavía no soy pero tú tienes más vuelo intelectual y político que muchos miembros del comité político no me hagas eso no me queme así no 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 pero yo corroboro lo que me dice no pero no me queme así no porque yo he escuchado a un miembro del comité político que son fusilamientos ahí han ingresado personas a ese comité político que la verdad es que no tienen yo dije algo en una entrevista hace 4 meses señores el comité político del PLD cuando el PLD que yo vendía mi periódico era un centro de pensamiento entonces ahí hay gente que se me asemeja más a un vendutero de esquina sin despreciar las las virtudes no no pero no 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 tampoco así hay gente que da pena no 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 hay gente que da pena no no espérate no pero así no hay gente que yo escuché a un señor que se llama Gonzalo Castillo que lo admiraba muchísimo por su obra no pero Gonzalo Castillo tiene tiene muchas condiciones sí pero por su obra y yo lo escuché explicándose y a la verdad que me deprimió yo no lo conozco él personalmente no pero yo lo conozco personalmente pero él es payaso él es payaso pero tiene muchas condiciones y es un gran ser humano sí pero esa es una cosa pero no tiene vuelos políticos para merecer ese puesto bueno pero él tiene muchas condiciones yo sé que él es muy trabajador y es muy trabajador y es muy trabajador empresario exitoso es un comité político tiene que ser un centro de pensamiento pero yo creo que sí que reúne las condiciones no yo creo que no sí 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 a mí me decepcionó oye yo viví aquí bueno pero yo le voy a pedir a usted que eso lo diga cuando yo no esté porque él y yo somos amigos y yo tengo que salir y él es para allá decir claro pregúntale a Franco si alguien ha hablado bien de él como ministro de obras públicas soy yo ha hecho un excelente ha hecho un excelente trabajo ha hecho un buen trabajo que hasta gente me llamó sí lo que pasa es que le han dado recursos no sé si le han dado recursos no pero ha hecho un excelente trabajo porque él está haciendo el trabajo a Collado el síndico de la capital él es muy trabajador él está haciendo el trabajo a ese pobre muchacho Collado que lo ha puesto de alcalde de la capital que no tiene no ha dado muestra de tener ni siquiera una visión de lo que debe ser la ciudad bueno pero un comité político debe estar compuesto de varias debe ser diverso y él encaja como un excelente es asunto de trayectoria de trayectoria bueno dentro del partido tú me entiendes yo en eso estoy de acuerdo con Daniel o sea para el comité político se veía como el punto cúspide de por lo que había sido su andar por lo que había sido su trayectoria sus aportes al partido sus aportes al país y esas cosas y pues naturalmente yo igual que él pienso que ahí hay personas que que no es que no sean merecedoras pero que hay personas que tienen más méritos para estar ahí bueno pero eso siempre eso siempre sucede esa es la democracia efectivamente yo creo que esa es la cota de populismo que ha ido intoxicando y desnaturalizando el PLD ojo bueno ahora pues como siempre de todas formas van a recibir su noticiero hemos extendido el programa de hoy creo que nuestro invitado pues lo ameritaba y yo pues lo que voy es a darle un poquito más de tiempo y a pedirte que sientas esta como tu casa y que nosotros pues lo que tratamos básicamente de hacer un trabajo para orientar a los televidentes tú llamas y dices voy para allá si nosotros no tenemos me he sentido como en casa tú bien un invitado tú bien nosotros no invitamos casi a nadie este programa te voy a decir no pero de vez en cuando es bueno que nosotros pasemos revistas bueno pero a ver si tú quieres venir a trabajar con nosotros una feliz noche y ahora reciben su noticiero muy buen descanso encantado y